Muy buenas noches chicos, y bueno, vamos a comentar lo que ha sido el último partido de la jornada en el Mundial porque una de las favoritas, una de las candidatas, Brasil ha jugado, ha presentado su candidatura para el Mundial y la verdad, han dejado una buena imagen, sobre todo en la segunda parte han tenido una primera parte un poco más floja, pero la segunda ha sido muy buena y hemos visto de momento lo que es el gol del Mundial ¡Qué golazo de Richarlison! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Y vamos con Brasil 2, Serbia 0 Un partido, sinceramente, la primera parte donde Brasil ha sufrido bastante También es cierto que Brasil suele salir siempre a medio gas Los que hayáis visto todos los partidos de Brasil, que por ejemplo es mi caso durante estos años, pues sabemos que un Brasil con tite suele salir siempre a medio gas van de menos a más siempre pero han terminado el partido haciendo un recital Han terminado haciendo un recital increíble y Richarlison, que de momento hasta el gol no había hecho mucho con dos goles ha destrozado a Serbia La verdad que Richarlison ha marcado un auténtico golazo, un gol que no es ni medio normal La verdad que de momento es el gol del Mundial, incluso difícil de superarlo No sé qué pasará, queda mucho Mundial, quedan muchos partidos, hay muchos jugadores muy buenos Pero qué golazo de Richarlison Y como digo, Serbia creo que ha jugado bien en lo que podía jugar También es verdad que enfrente tienen a Brasil Claro, entonces Serbia salió bastante valiente Salió fuerte Pero claro, enfrente tienes a Vinicius Jr., a Neymar a Richarlison, a Rafinha No puedes dejar espacios Como dejes espacios, como juegues de tú a tú Contra una selección como Brasil Estás perdido Porque encima es que Brasil es una selección muy completa Muy completa Tiene un centro del campo espectacular Con calidad como Puede ser Neymar Jr., que hoy jugó ahí de media punta Y bajaba a recibir como un centrocampista más Paquetá, que es una locura Casemiro Si quieren músculo, también lo tienen La defensa, que hoy no jugó Militao Jugó con Thiago Silva y con Marquinhos Pero defensivamente Brasil lo hace muy bien Es una selección que encaja muy pocos goles Alisson en portería y arriba Vinicius Jr., Richarlison Rafinha salió Después Rodrigo Gabriel Jesús Anthony O sea, no tiene sentido La delantera de Brasil es una barbaridad Y claro, es una selección que no puedes darle ni un solo metro Y fue lo que intentó hacer la selección de Serbia Salir desde el minuto 1 a ser valientes A por Brasil Pero con cierta mesura Y por supuesto saliendo atrás a defender Porque si no es muy complicado Pero como digo, salió muy bien Serbia Brasil salía rápido con espacios Pero nervioso a Brasil a los 20 minutos Una Brasil que le estaba costando Que se veía con nervios Al final es el debut Y siempre en el debut Hay ciertos nervios Futbolistas que no están finos del todo Futbolistas más imprecisos Es algo normal, ¿no? Pero según iba pasando Los minutos Iba creciendo bastante Brasil En este partido Y luego Gran pase a Vinicius Que no llegaba por muy poco Muchos pedían que era como Pues un penalti No era penalti Pero por muy poco Y luego Que en 40 minutos Apenas ocasiones de gol Muy poco Es verdad que el dominio total era Pues de ello Estamos viendo a Brasil Como la tocaba Etcétera Como Neymar lo intentaba Como bajaba Como recibía Como armaba jugada Pero no llegaban ocasiones de gol Serbia muy bien plantada Serbia que son torres Estaban ahí todos atrás La verdad que era complicadísimo Y luego casi Vinicius Pero se la quitaba el defensor Se la llegaba muy bien Un ser Y la verdad que Defensivamente Serbia ha estado Muy bien Y con esto llegaríamos al descanso Con el 0-0 0-0 Una primera parte Que Brasil ha estado espesa Un juego muy plano Pero después La segunda parte despertó Error de Serbia Minuto 46 Mano a mano de Rafinha La pararía Muy clara Para el portero Rafinha Que ha tenido un par de ellas Bastante buenas Pero que ha estado muy flojo Rafinha tuvo Dos disparos buenos Dos ocasiones buenas Pero Rafinha hoy no ha estado fino Es verdad que Lo intentó Recuperó muchísimos balones Mucha actitud Muchísima garra Pero de cara a portería No ha estado nada bien Y Rafinha A ver como Sale el siguiente partido Pero es verdad que hoy No ha estado bien Y empezó muy bien fuerte Serbia Mucho más Pues atrás En defensa Y luego Trallazo del 59 De Alexandro Alpalo Alexandro Alpalo Estaba ya acercándose Mucho La selección brasileña Ya empezaban con disparos Asediando Vinicius Junior Se activó También Neymar Junior Y minuto 62 Jugador de Neymar Junior Pase Para Vinicius Tiraría a Vinicius La rechazaría el portero Y estaba atento Richarlison y gol Gol de Richarlison 1-0 Se adelantaba Brasil Y aquí sí que yo ya pensaba Que el partido estaba terminado Porque lógicamente Brasil En el momento que abre La lata Serbia Tiene que abrirse Dar un paso más Adelante Hay más espacios Ahí es cuando más sufre Entraba Vlaovic Jugador de la Juventus Que hoy fue suplente Dicen que por molestias físicas Si no, no entiendo Que Vlaovic No juegue de titular En Serbia Pero es verdad que salió Y muy poco Muy poco Algún córner Sí, como son muy altos Pues generaban Pues bastante peligro Pero muy poco Y muy bien La selección de Brasil En defensa Luego la tuvo clarísima Vinicius Junior Pero resbaló La tuvo clarísima Y luego Minuto 74 Gran jugada de Brasil Pase para Vinicius Gran centro de Vinicius La controlaría Richarlison Se giraría De media chilena De media volea Un golazo Espectacular De Richarlison Y 2 a 0 Sentenciaba con esto Brasil Y como digo De momento El gol del Mundial Una auténtica pasada Como Richarlison En dos que tuvo Destrozó a Serbia Y luego ya entraría Rodrigo por Vinicius También Gabel Jesús Por Richarlison Y Anthony por Neymar Neymar Se fue lesionado Vamos a ver qué pasa Dicen que es un golpe Pero mañana se sabrá Un poquito más Cuidado con Neymar Porque pudo haber Sufrido una lesión Y luego Alarguero Casemiro Casemiro disparó Alarguero La verdad que ya era Un asedio de Brasil Se estaba gustando Damiro también parece Que lesionado Y empezaban ya Pues asediar Empezaba Brasil A estar muy cómoda A gustarse Con desbordes Con jugadas Bueno Era increíble Y Serbia ya No podía hacer nada Serbia que aguantó Lo que es el tipo Hasta el minuto 60 Serbia aguantó Con el 0-0 Que aguantar 0-0 Contra Brasil No es fácil Pero finalmente La calidad que tienen Los brasileños En los últimos metros Es una barbaridad Y desde luego Con esto creo que Han demostrado Que son candidatos Por supuesto Brasil no ha fallado Brasil ha ganado Merecida victoria Porque una cosa Es que Serbia Ya ha aguantado Pero a ver Se lo estaban mereciendo Con palos Con disparos La primera parte Fue mala Pero en la segunda Brasil ha jugado Muy bien Y han ganado De manera sólida Así que Cuidado con Brasil Porque esta es su carta De presentación Tienen un equipazo Espectacular En todas las líneas Brasil que tiene Una pegada increíble Richarlison que marca El gol del mundial Y también pendientes De Neymar Jr Porque creo que es El hombre clave En la selección Neymar es el que baja El que recibe El que arma Todas las jugadas Y jugador importantísimo En la selección De Brasil Así que vamos A ver qué pasa Pero bueno Hasta aquí mi análisis Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Qué os ha parecido El gol de Richarlison Brasil en general Ya sabéis Quiero que me dejéis Todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre Con vuestro enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo